Llevamos trabajando con la Fundeu yo creo que desde el principio prácticamente y lo que más nos gusta de ella es esa vocación de urgente porque en el periodismo y sobre todo en la radio todo es urgente, todo tiene que ser rápido. Así que muchísimas gracias por resolver nuestras consultas con tanta celeridad y muchísimas felicidades.